Estoy tratando de no dar tanto spoiler porque... Yo estoy tratando de escucharte porque si me quiero... Sorry. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es un nuevo episodio de Hallew On Demand. Y para esta edición... ¡Ay, Dan! O sea... Es que ese la costó... ¡Ay, avisa! No, no es cierto. Para esta edición nos vamos a mover a un lugar especial para pasarles el antes, el durante, el después, de Navidad, ¿no? No, no es cierto. ¿Qué pasó? Pues bueno, nos fuimos al cine a ver Estación Zombie Península. Yo llegando al cine así como de... ¡Oigan, qué onda este! La función de tren a Busan y todos así. Pregúntale al policía. Y yo así como de... Diciendo tren a Busan y resulta que no me reconocieron la película hasta que dije Estación Zombie Península. Pero bueno, ese fue... Ese fue... Pues sí, error mío porque obviamente... Obviamente los empleados del cine van a saber que la película se llama Estación Zombie y no tren a Busan. ¿No? Y yo ahí bien, bien feliz. No, pues claro que fue error mío. Pero bueno, los dejo con esto y regresamos después. ¿Qué onda, gente? Pues bueno, estamos ya afuera haciendo trabajo para ustedes. Y el día de hoy estoy súper feliz porque la plataforma de Vamos a Corea, que es del Centro Cultural Coreano, pues lanzó una convocatoria, un concurso súper cool, en donde hacía preguntas a todos los que estamos siguiéndolo para ganar este boleto para la Premier Detain a Busan 2. Y ganamos. ¡Wiii! Entonces, espero que les guste este video. Este video es un poco infraganti, porque pues obviamente no es una sesión para prensa, pero obviamente les vamos a compartir nuestras opiniones y nuestros diferentes puntos de vista sobre la película y les vamos a contar ya qué tal está, pero acompáñenos. Hola, pues ya terminamos de ver Estación Zombie. ¡Ay! Eres no, ¿verdad? Y la verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados con la película. Espero que nada, muchas gracias a Vamos a Corea y a Corazón. Bien, por la oportunidad de verla antes que se estrene en el cine. Recuerda, el 5 de noviembre. Y no sé, ya la verán, ya les contaré en el estudio. Saludan a Javi. Ya les contaré en el estudio. Mientras la analizo, la pienso. Digo, no, 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 no es la peor película que viscó en la vida. Saca más. Gran, gran producción coreana. Pero, ay, no sé, yo sí la encontré de varios peros. No me odian. Y bueno, ya después de que la vimos, de que vieron mi cara de tristeza, ¿vieron cómo salí? O sea, es la primera vez que yo salgo del cine y salgo así como de... So what, ¿qué pasó? Y no porque sea realmente terrible. Pero tiene muchos detalles que vamos a ir pasito a pasito revisando. ¿De qué trata Estación Zombie Península? Ya me lo repito una y otra vez. ¿No es Trenabuzán, es Estación Zombie, correcto? Es una historia muy rápida, muy sencilla. O sea, el espectador la va a ver y va a entender en cinco minutos qué pasó. Si ustedes no tienen el antecedente, o sea, si no vieron la primera Estación Zombie, o Trenabuzán, como ustedes la sepan, y ven esta, no se van a perder de mucho porque son historias completamente separadas. ¿Ok? Es como mientras pasaba esto, estaba pasando lo otro. So, vamos a comenzar. El personaje principal que es Jung Seok, que está interpretado por Kang Dong Won. Y por favor, si lo pronuncio mal, ya saben que los nombres son Mi Debilidad. Y también está Lee Jung Hyun como Min Jo, que es la mamá de las niñas. Ya les di ahí un pequeño spoiler. ¿Qué pasa? Jung Seok es un militar, va con su familia, o sea, va con su hermana, va con su sobrinito, sí, sobrinito es niño, y va con su cuñado en un coche mientras toda la gente está siendo atacada por los zombies, ¿no? Entonces, ellos van en un sendero ahí por las montañas hacia la playa porque van a tomar un barco que los va a llevar hacia Japón. Durante el camino, muy, muy sencillo, se encuentran en una familia a la que se les compone el coche, pero pues no están infectados ni mucho menos. Y la neta es que no les abren, obvio, lo entiendes, ¿no? Dices, bueno, pues es que no sabes si los mordieron, si fueron atacados, qué tal si alguno de ellos está infectado. Entonces, no los ayudan ni los dejan ahí varados en la carretera. Y pues ya se va con su cargo de conciencia, el tipo así de, no, no, los debe haber ayudado, ¿no? Total, ya saben, muy dramática la cosa. Bueno, ¿qué pasa cuando Jung Seok y su familia llegan al barco? Pues llegan, los ponen en un, pues ya saben, ¿no? En alguno de los compartimentos y de repente le dicen, oigan, es capitán, según yo. Oigan, llegan, capitán, oigan, pues, ¿qué creen? Que no nos vamos a ir a Japón, que nos vamos a ir a Hong Kong. Y es como de, a ver, ¿qué onda, no? Se va, los gringos, los gringos ya saben, toman el barco. Bueno, no sé si son gringos o no, son extranjeros. Y entonces llega y les dice, oigan, pues, ¿qué onda? ¿Cómo que nos estamos yendo a Hong Kong y no a Japón? Total que en ese inter, mientras él está ya buscando qué onda con el barco, adivinen qué. O sea, podemos ponerle un spoiler alerta aquí, mi querido Dan. Pasa que llegan al compartimento y hay un infectado. ¿Cómo llegó? ¿Quién sabe? Según ellos estaban ahí revisando a todo el mundo, pero la persona estaba infectada. Y pues en ese compartimento estaba su hermana y su sobrinito. Y adivinen, pues, ataca primero al niño, por eso digo que es spoiler, ataca al niño y el resto es historia, ¿no? Llega el sargento o capitán, trata de sacar a la hermana, dice, oye, pues ya, tu niño ya lo atacaron, ya, vámonos, la vida sigue, ¿no? Pero pues obvio es mamá, dramatismo. La señora se queda, el esposo trata de entrar corriendo, el otro lo detiene. ¡Es un desmoche el barco! Y ahí es en donde se queda la parte del barco, no vemos más, nos damos cuenta de que él se va, el barco llega a Hong Kong y ahí comienza su vida en Hong Kong. Para no hacerles el cuento largo y no hacerles tanto spoiler, por si la quieren ir a ver, ¿qué pasa? Ellos están en Hong Kong, tienen una vida, pasan cuatro años y pues llegan, andan en cosas turbias, ¿no? Andan con la mafia china y entonces un día llegan y les proponen un trato. Están él, su cuñado, otras dos personas coreanas y les dicen, bueno, va, hemos detectado que en Corea hay un camión con 20 millones de dólares, el camión tiene tales placas y su misión es entrar a la península llena de zombies, o sea, lo más lógico, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Llegar, vamos por el camión, ustedes lo sacan, les doy dos millones por piocha y ya, ¿no? Ya ustedes se van de aquí de Hong Kong, se van a hacer su vida millonariamente y ya nosotros nos quedamos con el resto del dinero. Y tú dices, órale, va, claro, ¿no? Después de cuatro años voy a entrar a la isla de zombies por dos millones de dólares. Pues bueno, eso pasa y ahí es en donde empieza la historia. Bueno, les voy a explicar un poco por qué salí con cara de WTF del cine. Me voy a ir primero por lo que no nos gustó y después por lo que sí me gustó. Uno, la historia es increíblemente predecible. Hagan ustedes que es como un Guerra Mundial Z, si no estoy equivocada en el nombre, que es otra película de zombies. La película es demasiado apresurada, o sea, sientes que son madrazos, madrazos por todos lados. La película se convirtió en una película de acción. Entonces, si ustedes traían las altas expectativas como yo de que el director iba a hacer la misma obra magistral, no, esta película es como otra película más de zombies. Digo, si les gusta el cine de zombies, les va a gustar, está decente, la producción está espectacular, hay mucha acción, hay mucha sangre, hay muchos zombies, hay mucha matanza, pero es muy predecible. Entonces, no lo sé. Si ustedes son como yo que querían ver un poco más de historia, no. Dos, los personajes... No quiero decir que sean malos, sino que cada quien cumple su rol y ya. Y esa parte fue como de así, bueno, ¿y luego qué? Siento que le falta mucho desarrollar al personaje, siento que le falta mucho desarrollar qué pasa con cada una de las historias. O sea, todo pasa en el momento, en el ahora, o sea, no tenemos más contexto. Y creo que por eso no pude conectar con ninguno de los personajes. Bueno, solo con uno, pero si les digo quién, obviamente vamos a hacer aquí otro spoiler. Otra parte que no me gustó es que todas las casualidades, ya saben que a los coreanos les encanta así como de, oh, sí, tú eras tal persona. No, es demasiado forzado. O sea, dices tú, ay, resulta casualmente que cuatro años después te vas a encontrar justo con esa persona. Y lo puede pasar. Pero es como de, oh, sí, claro, te creo. No sé, no sé, no le creí nadita a la historia. Nadita. ¿Qué sí nos gustó? Los personajes femeninos. La película está llena de girl power, o sea, el militar, o sea, se queda bien de, comparado con personajes femeninos, como dos niñitas, ahí la niña Toretto, así la llamo yo, porque, o sea, la niña maneja mejor que en rápido y furioso. O sea, ella es una niña de 11 años. Espectacular los personajes de las niñas, espectacular. Hay una parte en la cual ustedes se pueden estresar mucho como yo, que es como el rodeo de los zombies. Cuando lleguen al rodeo de los zombies van a entender a qué me refiero. Creo que esa parte cruda, esa parte inhumana de cuando ya todo el mundo pasó tantos años, o sea, porque hay sobrevivientes en la península. Entonces, cuando ellos ya están tan mal, ya dejan de ser humanos, ¿saben? O sea, ya no tienen esta parte de compasiva, ya no. O sea, ya los zombies, o sea, mañana me puede comer un zombie, pues ya no me importa qué pase conmigo. Entonces, esa parte sí está muy, muy padre de la película. Y lo último que sí me gustó y que me pareció muy acertado es que es súper, súper conmovedora la parte del final. Ya sé que es súper imposible, o tal vez para mí fue imposible, o sea, no compararla con Tren a Buzán 1 o la primera película, porque sí, en esa lloré, o sea, cuando este hombre se avienta del tren y sí, mi hija, ya me mordió el zombie. Claro, lloras. En esta intentan hacer lo mismo, no lo logran al 100, pero sí te conmueve un bueno, o sea, sí se te hace acá el nudito y dices, no manches, o sea, ¿qué haría yo en la situación de esta persona, no? O sea, sus niñas, ¿qué? Me voy a sacrificar por ellas. El final es muy predecible, de hecho, el final es como de... No voy a decir qué, pero dices, este es un final aceptable, ok, va, órale, te lo compro, pero hasta ahí. Además, cuando empiezan a aparecer las letritas hacia el final, dices, y ya. O sea, yo creo que eso, como se quedó corta en historia y en contenido, por eso yo salí del cine así como con cara de, ¿qué acaba de pasar? Pero no es tan mala. Si son ustedes con ganas de ver una peli de horror, palomera, pasar el buen rato con los cuates, es la película, es la opción, les va a sacar uno o dos sustitos por ahí, pero de ahí en fuera se mantiene un poco plano. Ahora sí llegó el momento de evaluarla y fue muy difícil para mí porque tuve que dejar mis tripas de lado. Ahí está, es muy zombie todo. ¿Con zombie tus tripas de lado? No, 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 bueno, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, como que salí con un sabor como muy seco ahí y después le fui encontrando cositas destacables, ¿no? Que dije, bueno, hay girl power, hay mucha acción, personajes femeninos cool, una historia conmovedora de tres minutos. Entonces, yo calificaría Estación Zombie Península con tres pastelitos de arroz. Y esto es porque la película, ya lo dije, no cumplió las expectativas. Sin embargo, bueno, o sea, otra vez está nominada para Cannes, si no me equivoco, es parte de la selección de Cannes, lo cual pues habla de que el cine coreano se sigue posicionando, no importa lo que saquen, ellos se siguen posicionando como una de las industrias más grandes a nivel mundial en el momento. Y bueno, si ustedes ya la vieron, si ya fueron al cine, muchísimas gracias a Vamos a Corea. Son films que, como siempre, están haciendo un gran trabajo por traer cintas extranjeras a México y traer esta cinta. Y bueno, por favor, si vieron la película, compártanos sus impresiones, quiero saber si les encantó, si no les gustó. Bueno, chicos, esto fue otro capítulo de Halley on Demand, los esperamos, recuerden suscribirse, darle like, comentarnos, hacernos sus recomendaciones de series, la verdad es que me pongo muy feliz y tratamos de contestarles a casi todos sus comentarios. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente. Yo soy Betsy Constantino, chao.